¡Hola amigos del canal Random! Para variar, estoy malo. Hoy toca una película de terror basada en un videojuego. Así que, a ver qué nos encontramos. Hoy hablaremos de... Slenderman. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película en el típico instituto norteamericano, donde las chicas se divierten viendo gatitos en YouTube. Parece que se han enterado que los chavales van a organizar algo especial, pero no les cuentan de qué se trata. Mientras tanto, vemos a este extra mirando a cámara y teletransportándose entre plano y plano. ¡Empiezan los fallos paranormales! Las cuatro amigas se reúnen en la casa de una de ellas, y se han enterado que los chicos iban a invocar a Slenderman. Así que pretenden hacer lo mismo que ellos. Pues no se ha quebrado mucho la cabeza al guionista. Van a invocar a Slenderman porque los demás van a hacerlo. ¡Qué pedazo de trama! Total, que se meten en Google y... A ver, ¿pero qué IP es esa? ¡Esa IP es imposible! Tan difícil era hacer una página web falsa que pusiera Google. Encima pinchan en un enlace y aparece otra página sin dirección ni nada con otra IP imposible, desde donde cualquiera puede invocar a Slenderman. ¡Ojito al guion, eh! Lo menos tardaron 15 minutos en escribirlo. Pero lo más increíble de todo es que tienen el Edge como navegador principal. ¡Realismo! Vale, perdono, esto es un chiste de informáticos. Para los que no entendéis, es como si hacen una película de Predator que luego resulta que es una puta mierda y no tiene nada que ver con la saga. ¡Uy! Las chicas ponen el vídeo y siguen las instrucciones. En él aparece Slenderman acompañado de muchas imágenes Illuminatis... random. Pues si quieres que te diga, esto parece como la película esa de The Ring, pero en lugar de un vídeo VHS es un vídeo de internet, muy original todo. Pero una duda, ¿quién subió el vídeo de Slenderman a internet? ¿Y quién lo grabó? ¿Y por qué la pantalla del portátil no emite luz estando encendido? Una semana después, aún tienen pesadillas y durante una excursión, Katie desaparece misteriosamente. Katie está acojonada y parece aterrorizada por el bosque, pero desaparece sin que sepamos cómo. Por cierto, ¿dónde están los profesores de estos adolescentes? ¡Irresponsables! En fin, que aparece la policía y comienza a buscarla. Pero, ¿por qué retienen al resto dentro del autobús? Hall y Chloe consiguen entrar en casa de Katie mientras Ryan distrae al padre. Allí encuentran su portátil y se lo llevan. En su mesa encuentran varios dibujos, libros y notas sobre Slenderman y ocultismo. ¿Pero por qué no se ha llevado nada de eso la policía? ¿Y por qué la mano de Halley se transforma en la mano de Chloe al cambio de plano? Las chicas se ponen a revisar el historial de navegación y la última página que visitó contiene vídeos donde aparece Slenderman. Además, encuentran un chat con una tal Alicat93 y un vídeo de Katie, pero en lugar de llevar el portátil a la policía, una de ellas se lo queda y empieza a chatear con Alicat93. Bren consigue convencer a las chicas para que vayan al bosque a invocar a Slenderman y necesitan llevar un objeto que sea realmente importante para ellas. ¿Pero por qué se van tan lejos? ¿No podían haberse quedado al inicio del bosque por si pasaba algo, poder huir de allí? ¿Y cómo es posible que las chicas rompan su objeto más valioso porque una desconocida de un chat se lo ha dicho? ¡Un poco de sentido común, por favor! Una vez que lo han preparado todos, se tapan los ojos y oyen las tres campanadas, pero Chloe se asusta y ve al calvo malvado de Slenderman. No sabía que para invocar al tío este había que hacer el Bird Box Challenge. Bueno, da igual. Chloe sale huyendo y se topa con el calvo malvado, pero luego se reúne con las chicas. Aún intento comprender el plan de verdad. ¿Qué pensaban hacer tras invocarlo? ¿Pedirle a un ente sobrenatural que le devuelva a su amiga? ¡Es absurdo! Ya de vuelta en casa, Chloe recibe una videollamada de Slenderman, el cual parece que la está estrangulando. Estoy seguro que lo de la videollamada os habrá parecido ridículo e inexplicable. Peor aún es que sostenga el teléfono con su mano izquierda y al cambio de plano lo lleve en su mano derecha. Pero el error más grave es que cuando Chloe se mira al espejo, se ve a ella misma estrangulándose. ¿Entonces? ¿Por qué vimos antes a Slenderman reflejado estrangulándola y ahora no? ¡Error épico! Chloe no aparece por clase ni tampoco responde a los mensajes de Halley. Entonces, mientras habla con su pretendiente, ve a Slenderman Pulpo. Ahora os toca a vosotros encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Aquí vemos una valla, pero luego vemos que la valla está abierta. ¡La chavala está en otro lugar! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Tras sufrir una alucinación, Brain va en busca de Halley y le muestra un libro que parece demostrar qué tipo de ser es Slenderman. Así que las dos chicas van a buscar a Chloe, la cual parece haberse convertido en un zombie raro con ojeras y se van de allí, pues porque sí. Ni intentan hablar con su madre ni nada. Tampoco tiene sentido que la mochila y la bolsa que tenían al salir del instituto hayan desaparecido al anochecer. Halley va a casa de Tom y resulta que sus padres no están, así que tras darse unos cuantos besitos, tiene una alucinación más. Tom pone música, se sienta y ya se están besando. ¡Pues sí que lo tienen fácil los millennials! Yo no sé a vosotros, a mí estas caras no me asustan, sino que me hacen reír, pero sí podría asustarme el ver cómo se teletransporta un vaso de agua. Halley le hace prometer a Tom que no verá el vídeo, pero al día siguiente Tom está enfadado con ella y tiene marcas en el brazo. Pero ¿por qué te enfadas con ella? Te dijo que no vieras el puñetero vídeo y tú vas y lo haces lo contrario. ¡Eres un pellizca bombillas! Ah sí, que tengo que poner un error. Eh, venga, este mismo. Lizzie sufre un ataque de pánico y la hospitalizan, así que Halley entra en el ordenador de su hermana y encuentra un vídeo que grabó Bren. Es por eso que va a su casa y allí descubre quién es Alicaz93 y ponen una foto del antes y después de ver a Slenderman. Esto parece el 10 años challenge. Por cierto, a esa chica no la veremos en toda la película, pero en el tráiler sale varias veces, al igual que tampoco veremos cómo mueren Tom y Chloe. Es un tráiler con spoilers que no salen en la película. ¡Realismo! La chavala le dice a Halley que involucró a la hermana porque ella se lo pidió y que Slenderman las quiere a ellas para liberarla. Yo creo que el calvo malvado sin cara podría atraparla sin necesidad de la hermana, pero bueno, hay que inventarse una excusa. Slenderman se lleva de paso a Bren y luego atrapa a Halley, así que Lizzie se despierta y se acaba la película. Pero es que al final dice que todo funciona como un virus. ¡Con dos cojones! ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conocéis la iniciativa Los Vengadores? ¡Vaya chorrada de vídeo! ¡Jiji! ¡Una chorrada pero te has quedado hasta el final! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!